Para los pastores de fiesta Para los pastores de fiesta Caminito del portal El guía que te guía La estrella, la estrella Guía que te guía Guía Cada noche se pone claro Y la estrella que nos guía Y en un pesebre se para Para adorar al Mesías Tocando y bailando Sonando con vago Plillas alegres de la Navidad Los pastores de fiesta En Navidad Le regalan al rey de los cielos Que está en el portal del campo La hoja del puerto El laurel Y hasta cantarito De ropa y meloja De ropa y meloja De menta y de miel Ya le llevan al rey de los cielos Mantilla, pañuelos, fajita y coser Porque vienen los fríos de enero Y está medio cuero el niño Manuel Le llevan al rey de los cielos Mantilla, pañuelos, fajita y coser Porque vienen los fríos de enero Y está medio cuero el niño Manuel Dale a las claritas del día Ya la claritas del día Pon el lujo en el portal Mira que te mira su niño María Mira que te mira Mira que te mira Mirándolo está José ha visto que su mano De nardo está florecía Y azucena en la cara Se le ponen a María El bue y la mula Le dan su calor Al rey de los cielos Que anoche nació Los pastorcillos en Navidad Les regalan al rey de los cielos Que está en el portado Del campo, la hoja Del puerto, el laure Y hasta cantarito Da ropa y meloja Da ropa y meloja De tienda y de miel Ya le llevan al rey de los cielos Mantilla, pañuelos, fajita y coser Porque vienen los fríos de enero Y está medio cuero El niño Manuel Ya le llevan al rey de los cielos Mantilla, pañuelos, fajita y coser Porque vienen los fríos de enero Y está medio cuero El niño Manuel 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 y esta me dio un cuero, niño Manuel, y esta me dio un cuero, mi niño.